Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más, hoy os traigo Against the Storm contra la Tormenta es un survival city builder con bastante buena pinta, no lo he jugado prácticamente solamente para ver el tema de los gráficos y tal pero la música me encanta, la ambientación, los gráficos son bonitos, vamos a ver que tal sale el día 1 de noviembre por cierto, próxima actualización el día 10 de noviembre en jueves así que vamos a jugarlo, no he jugado más que eso, vamos a ver el tutorial, vamos a aprender a jugar todos juntos y a ver que nos deparanos con dos capítulos, para que descubramos el juego todos aquí de la manica y a ver que tal que por cierto, dejo aquí la promo 10 segundos, estamos colaborando con la gente de Neva si vas a la página web y tienes los enlaces en la descripción, puedes conseguir los juegos más baratos que en la página de Steam y además a mi me dan pues una pequeña cantidad, con lo cual todos contentos, vamos al lío, jugar que voz más bonita tiene el mundo está asolado por la tempestad, un vil ciclo de destrucción que devasta todo a su paso el único lugar seguro es la ciudad ardiente, donde vive la misteriosa reina abrasada su pelín de Lore eres uno de los adelantados, un colonizador enviado a tierras salvajes con la misión de establecer asentamientos y obtener recursos valiosos para la corona leo por todos aquellos que estaréis en móvil que no podéis leer el texto tu objetivo es ayudar a reconstruir la ciudad ardiente y asegurar el futuro de los súbditos de la reina bien vale, gráficos in-game, estamos dentro el emisario de la reina, como veis se ve bonito vamos a ver que tal es las mecánicas WSD para mover la cámara, perfecto ya sabemos mover la cámara, genial descuidará tu poblado, aumentará la impaciencia de la reina y su ira recaerá sobre ti vale, hay un personaje como que lo gobierna, todo un metapersonaje al completar tus tareas, aumentar la reputación de la población desbloquearás edificios nuevos y con el tiempo podrás alcanzar la victoria hay como mensajitos azules, reputación e impaciencia vale, perfecto, se van poniéndose una en qué lado muy bien, ahora elige un plano nuevo haz clic en el icono, ok, vale, vamos a ver cada expedición comienza con unos pocos planos esenciales recibirás más conforme vayas ganando puntos de reputación ahora selección la base de taladores punto de partida para taladores que salen a cortar arbólicos vámonos ok, pulso barra espacial ahora para continuar vale, estamos en pausa, entiendo quitamos la pausa y ya estamos funcionando genial, la interfaz es súper sencillita no sé si nos faltan cosas por ver irán añadiendo, van saliendo luego porque estamos en tutorial no tengo muy claro, iremos viendo año de llovizna 1 siguiente claridad en 5.46 aquí la velocidad, normal 1.5, 2, 3 aquí que tenemos un ojico que no sé muy bien para qué sirve y aquí el año 1, perfecto construir la base de taladores y explorar el bosque debes mantener el fuego encendido en el hogar en todo momento muy bien el mapa es muy grande no, por aquí ya estamos fuera es una pequeña islita como vemos a ver, según tiene que dar para bastante está todo lleno de arbólicos y hay zonas como abiertas pero tiene un montón de niebla niebla de guerra que no podemos ver nada pero bueno, vamos a ir viendo vamos a empezar con los taladores y a ver qué nos cuentan base de taladores vamos a colocarla en primer lugar vale, correcto déjame que clico yo aquí ah, vale ahora aparece el resto de la interfaz digo, no tengo sitio donde clicar aquí hay tres personajes humanos tres humanicos y tres trabajadores libres una especie versátil pero vulnerable a la lluvia a los humanos les gusta la agricultura y disfrutan destilando bebidas sobre todo bebiéndoselas pero bueno, destilarlas hay que destilarlas también esto que son castores son como unos seres medio humanos medio animales los castores son honestos y trabajadores pero también son exigentes se les da muy bien trabajar con madera y disfrutan con la ingeniería vale, tenemos iconitos ahí de cada una de estas cosas lagartos vale, población 3 lagartos libres 2 los lagartos son una especie muy resiliente y desconfiada son buenos con los animales y la producción de carne y prefieren trabajar en ambientes cálidos debido a su sangre fría ya, pues lo van a llevar un pelín mal vale, entonces tenemos aquí estos personajes como vemos son los castores los lagartos y las personas ah, ¿podemos girar la cámara? sí las persónicas son estas de aquí llevan una especie de chubasquero o algo así muy bien, perfecto vamos a empezar con la base de taladores vamos a ver la interfaz que es todo esto vale, la bulldozer perfecto una base de taladores para cortar arbólicos ajá, bien adornos vale, para decorar un pelín genial edificios de la ciudad tenemos por aquí industria también tenemos viviendas tenemos producción de comida tenemos bases y tenemos las carreteras genial tienes órdenes nuevas a ver, las órdenes están aquí arriba a la derecha creo que no molesta el agua en principio bueno, a ver, molesta ya me entendéis objetivo punto de partida para hacer esto y conseguir 10 de madera y recompensas son nuevo grupo de castores tres castores nuevos y más 40% hachas reforzadas muy bien hay que entregar la misión cuando la tengamos lista genial vamos a empezar con la base de taladores que es lo más sencillito vamos a ver para construir esto base de taladores la tenemos que vincular a una carretera tiene un área de efecto bien vamos a colocarla por ejemplo vamos a rotar el edificio ¿cómo se rota? con la R bien me gustan las hotkeys que reflejan lo que son no como en Ringworld en fin vamos a meterla justamente aquí integrada sí, vamos a ponerla ahí por ejemplo vale, aparece el edificio y la tienen que ir construyendo imagino que ahora durante un ratito ¿podemos contar la velocidad con los números? genial maravilloso y con espacio ponemos la pausa muy bien ¿esto qué es? huevos fuente de alimento común se obtiene en base de recolectores base de tramperos y rancho carne vale se obtiene en base de tramperos y el rancho estos son verduras en la granja pequeña santificada la granja pequeña base de forrajeros y hacienda raíces fuente de alimento común se obtiene en base de recolectores el bario santificado y el bario santificados ¿qué serán? habrá que verlo se obtiene en herboristas invernadero y hacienda las setas ¿esto de aquí qué es? combustible y exploración materiales de construcción perfecto y comida muy bien ¿y esto de aquí qué es? la oscuridad acecha misterio del bosque la devastadora tormenta aflige el ánimo de todas las criaturas vivientes el texto es muy pequeñito se añade una acumulación de este efecto por cada nivel de hostilidad menos cuatro de determinación global vaya pues no sé lo que es eso activo solo durante la temporada de tormenta bien vale y estamos en la temporada de tormenta entiendo de hecho está lloviendo fuertemente ¿hay que asignar trabajadores? parece ser que sí vale castores hemos dicho que los castores eran buenos con la madera si no recuerdo de mal se les da muy bien trabajar con la madera pues vamos a asignar aquí unos castorcillos tenemos varios para asignar perfecto vamos a asignar tres por ahora que es el máximo a ver qué tal funciona madera uno vale vemos la animación sí, realmente van a los bosques pero no desaparece el árbol tendrá daño el árbol irá menguando poquito a poco no podemos clicar ni en los personajes ni tampoco en los edificios sí, pero no en los personajes ni en los arbolitos cayó el árbol con lo cual sí se van adelgastando perfecto nivel de impaciencia bastante fuerte más 0.15 por minuto o sea que tenemos que correr un poco vale vamos a ver mover podemos ah, podemos desplazar el edificio incluso genial genial vale perfecto ¿qué tenemos por aquí? combustible permitido hay que mantenerlo siempre encendido carbón espérate porque tengo ya aquí la webcam y yo no me veo tú etano marino hostia cuánta cosa tío aceite y madera bien perfecto en este hogar no se puede sacrificar nada es sacrificio hostia tiene como un montón de lore requisitos de mejora 8 persónicas para mejorar el nodo deben alojarse un mínimo de 8 pobladores vale y adornos vale te fuerza a construir adornos te fuerza a decorar un pelín también genial hemos completado el tema de la recompensa esta ya combustible actual 75 media media 65 vamos a podemos expandirlo podemos expandir las categorías por aquí también vale la interfaz es sencilla pero bastante completa según estoy viendo entregar no porque tenemos dos bases de taladores nos piden no solamente una vale pues vamos a colocar otra base de taladores y a ver qué tal funciona esto y los caminitos imagino que harán que la gente va a ir más rápido o igual es atrezo solamente no sé la verdad habrá que irlo descubriendo también con el tiempo podemos colocarla por aquí no esas plantillas nos molestan parecen de hecho parecen verduras y esto parecen como hierbas con lo cual tampoco quiero yo malograrlas vamos a poner aquí la base de taladores no espérate perdóname un segundo la he tirado justo contra el otro edificio igual nos molesta vamos a quitarla aunque se pueden desplazar de sitio de hecho sin coste o sea sin que nos pida volverla a reconstruir base de taladores la segunda bien los humanos se les daba bien la agricultura perfecto y a estos se les daba bien otra cosa y la ingeniería la ingeniería no sé si construir la verdad no tengo muy claro pero creo que los castores tal andorbles es lo más razonable que podemos hacer por lo menos por ahora hasta que sepamos más victoria o fracaso está aquí está la wiki estela la wiki estela lo cual me gusta porque estos juegos así con tantas mirad de hecho caminitos de piedra vemos edificios nuevos por ahí parecen como japoneses o algo así verdad con los tejaditos de esa forma no sé tiene como un nivel de profundidad interesante ¿qué es esto? siguiente claridad en 0.20 perfecto va a ir llegando poquito a poco hostilidad del bosque nivel 0 la gente se siente más intranquila el bosque siempre está vigilando podemos hacer clic para saber más me gusta como está como está esto más o menos listo podemos asignar los castores o no vamos a quitar un castor de aquí por ejemplo vamos a quitar a este señor te quito así perfecto lo ponemos por ejemplo a trabajar por aquí por diversificar un poco hay órdenes listas para completar vale ya podemos completar esto son como pequeñas cuestes porque es parte del tutorial también entregar nos dan tres castores más con lo cual evidentemente los podemos trabajar en el campamento de leñadores atraviesa el bosque talando árboles para encontrar dos claros genial y nos darán más bueno cinco castores tenemos tres pero van a llegar tres más tres humanos llegarían y llegaría un lote de carne muy bien vale vamos a ir viendo entonces o sea hay que abrir los claros pues entonces si hay que abrir el claro yo lo tengo claro va la redundancia vamos a mover esto de aquí lo vamos a colocar más cerquita de esta zona para que vayan trabajando y abriendo el claro poco a poco a ver si podemos ver alguno de ellos aquí me dejas ponerlo perfecto señala árboles para talar para avanzar por el bosque y encontrar claros más rápido señala árboles para ser talados haz clic en el icono hacha en la parte inferior derecha de la pantalla esta es la izquierda juraría yo no lo sé llámame loco pero a mí esto me parece la izquierda y selecciono los árboles así vamos a ver cierrame la pestañita esta por favor puedo clicar fuera de algún sitio ah vale con el segundo clic está aquí vale no es este icono este es el más 40 así que está a la derecha está centradito pero está a la derecha y lo marcamos de esta forma vale vamos a buscar ese claro y este de aquí también a ver si podemos irlo abriendo muy bien elige un plano que tenemos algún plano nuevo en principio ah nos lo van dando perfecto tu prestigio crece ya puedes elegir uno de los planos disponibles ofrecidos por la reina refugio puede alojar a cualquier poblador pero no satisface las necesidades de vivienda específica de las especies debe controlar cerca construirse cerca de un hogar número de plazas 3 el hogar que es exactamente es esto el hogar se llama hogar almacén principal y esto es el nodo hemos dicho hogar pequeño vale nos sirve entonces genial que tenemos aquí por cierto esto que era la decoración muy bien bueno pues refugios vamos a construirlo por aquí cerquita sí que es cierto que si hay que hacer carreteras quizá deberíamos dejar un pequeño hueco una celdita libre o algo así vamos a colocar por ejemplo aquí una vivienda vale no hace falta insistir con poner una de hecho perdonad vamos a hacerlo mejor vamos a hacerlo mejor o más bonito por lo menos que me parezca a mí más bonito vamos a poner los refugios pero orientados hacia esta parte para que puedan luego poner una carretera que discurra por ahí también por la zona central va a faltar sitio 11 es el número de castores que hay no la determinación muy bien un bar de reputación 50 un bar de reputación aquí no tenemos si clicamos aquí vale 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 ostras hay un montón de info muy bien bueno iremos viendo podemos acelerar el tiempo incluso de correr un pelín más dando los árboles tenemos esta velocidad por 3 vale que costean los hogares pronto tener el material y lo estaquen ahí dentro bien se construye poquito a poco con una especie de andamios bueno esto es muy citis es como un gráfico por defecto mientras construyen me gusta que los edificios parece que se van como juntando el estilo gráfico es súper bonito hay que decirlo el estilo gráfico por lo menos a mi me gusta un montón otra cosa que a vosotros no os guste tanto pero a mi me gusta bastante atrae más asigna más tardadores vale pues vamos a poner al resto de castores a trabajar también que trabajen más rápido en este bosque a ver ponme otro por aquí y ponme otro más me gusta que haya distintos tipos de personajes que asignar por ahí hay como 3 razas y quizá en el futuro haya más con el segundo clic quitamos el menú y maravilloso exploración más de la wiki hay que los grandes y pequeños alrededor de la zona de inicio vale debes abrir de paso hasta los claros contienen recursos como tesoros tierra fértil edificios en ruinas y mucho más usa herramientas de señalar árboles para llegar a ellos vale la mejor recompensa se obtiene en los claros prohibidos o peligrosos señalados con un icono de calavera pero estos siempre tienen al menos un evento en claro peligroso en ellos lo que requiere que entre requiere que entre 100 bienes o completes un desafío vale menos mal que está traducido porque sería una historia si no vemos aquí los símbolos estos de la calavera de él ah mira aquí está este es claro peligroso perfecto muy bien y entonces lo de claro hace referencia no es claridad y sigue lloviendo de todas formas siguiente tormenta en 1.32 bueno estamos talando los árboles a ver si llegamos allí cuanto antes mejor cada cierto tiempo puedes dar la bienvenida a un nuevo grupo de pobladores no les hagas esperar pero en qué consiste recibirlos apareciendo un cerdito por aquí vale perbum picoruna caminante real de la tormenta estos individuos han sido enviados aquí por la corona qué grupo prefieres que se quede adelantado los demás continuarán hasta el siguiente asentamiento o dos humanos o un castor y un lagarto los humanos tenemos tres por ahora castores hay seis qué me das más por ejemplo cereales no sé comer crudo pero se puede procesar se obtiene en granja pequeña ok verduras se pueden comer crudas entiendo que sí cuero bueno interesante y piedra aceptemos a estos humanos tenemos tres que no están trabajando por ahora a ver qué tal explorar naturaleza cero de dos claros seis de cinco castores genial vale podemos acelerar el tiempo que lleguen los castores hacer el joyo por ahí y que lleguen a unirse y a ver qué tal viviendas correcto y caminitos si hacemos los caminos se tienen que construir o aparecen directamente imagino que habrá que construirlos este tipo de juegos suelen ser muy así caminos caminos clícame ahí no puedo clicar carreteras ahí camino perfecto ha sido un miscríbio no ha sido cosa el juego irán más rápido por estos caminitos o no imagino que sí se tienen que construir desde cero no noto tampoco un aumento de velocidad y el espacio no sé no sé hasta qué punto va a ser escaso habrá que verlo estos estos flasazos que mete así en negro no entiendo muy bien qué son quizás un está cargando o algo así hay orden en lista para completar que me cuentas vamos a clicar aquí arriba otra vez ostras se ha puesto como super feo va a ser volarios de herbolista herbolista no está activa caen rayos hay tormenta fuerte ahora ah porque ya ha llegado perfecto año de tormenta uno siguiente llovizna yo lo veo todo roto bueno igual no porque ahora está tirando bastante más fuerte ya hemos explorado dos claros en principio podemos llegar genial edificio derribado va a ser de herbolistas ruina un edificio destruido por la tormenta poder reconstruir o rescatar los materiales usados genial vale reconstruir qué nos va a pedir entiendo que madera vale el lote de raíces vale vamos a ir viendo ciérame esto vamos a entregar a la misionista también entregar y nos van a dar tres persónicas y luego un poco de carne y la gracia de la reina reputación más uno entreguemos esto objetivo siguiente base de forrajeros para recoger las vallas verduras en base de forrajeros y recompensas 14 de verduras vale y otro puntito más de reputación genial bueno vamos a poner el tiempo lento en velocidad uno que me da la sensación que es como rápido pero tampoco pasa nada ahora lo que hay que hacer es recoger entonces las verduras y toda la historia estas son setas parece setas dientes de sangre pequeñas genial ¿qué hacen las setas? ah lo hemos visto antes fuente de alimento común vale vamos a poner aquí algún trabajador si son buenos con la ingeniería esto se entiendo que para reconstruir los suyos que vayan ellos ¿verdad? ambientes cálidos debéis su sangre fría buenos en producción de carne le gusta agricultura disfrutan destilando bebidas vamos a enseñar aquí unos pocos humanicos un par de ellos a ver qué tal bien reconstruir sí eso es investigar mmm cancelar investigar haz clic para que regresen tus pobladores los recursos volverán al almacén y se restablece ah vale o sea investigar no quiere decir investigar realmente no lo he entendido muy bien entiendo que lo vamos a reconstruir eso es lo que estamos haciendo vale vamos a ver elige un plano nuevo nos lo va dando poquito a poco imagino que habrá momentos en los que te den dos y hay que tomar decisiones tu prestigio crece ya puedes elegir uno de los planos disponibles base de forrajeros punto de partida para que los forrajeros exploran en busca de verduras cereales e insectos genial vamos a ver hombre pues a ver las verduras veo como verduras allí arriba así que vamos a intentar plantear otro camino para dejar esto más o menos como decente y bonito que no sea un sembrado donde dejamos todo caer como si lo tiramos de un tejado y esto vamos a hacerlo por aquí también para dejar el caminito listo y por aquí arriba quizá sí por qué no vamos a tirar para allí también vamos a construir entonces la base de los forrajeros que es esta de aquí cerquita de las verduras vamos a malograrlas ¿verdad? bastante probablemente sí además el bosque nos impide construir bueno hay que gestionar el espacio un montón por lo visto me llama mucho la atención esto no sé lo que es depósito de arcilla pequeño hay un montón de recursos es como muy loco señal árboles para talar en principio tampoco nos hace falta podemos seguir abriendo más claro si queremos claro ¿por qué no? o sea lo suyo sería de hecho abrir todo esto nos falta hueco pues abrimos hueco ya está y abrimos otro claro más en este claro tampoco había mucho unas pequeñas campo de lino ostras tío hay un montón de recursos es loco el tema y esto de aquí que son campos de lino pequeños también bien y tenemos a esta gente ya trabajando por aquí estamos reconstruyéndolo ahí estamos 0.38 vamos por el 59% entiendo requisitos para completar un elemento debes entregar bienes específicos o soportar un periodo de efectos hostiles ok y esto es nuevo también elige un elemento clave nadie puede capear la tormenta solo la reina te ofrece un elemento clave que sentará las bases para la prosperidad de tu ciudad elige con criterio puesto que la elección no se puede cambiar por lo que me da la sensación de que es bastante rejugable porque hay un montón de cosas por ahí lo malo es que vosotros no estéis viendo esto de aquí arriba porque tengo yo la webcam puesta y es un poco molesto pero os voy comentando tampoco os perdéis mucho solamente están las órdenes que estamos siguiendo contrato de exploración la academia real solicita un mapa detallado de la región y proporcionará mano de obra preparada para ayudar gana 20 de esta cosa de juncos y 20 de arcilla por cada claro nuevo descubierto herramientas de carpintero los materiales de construcción son la base de todos los asentamientos la producción es un 50% más rápida en el edificio taller rústico no sé lo que es el taller rústico vamos a elegir el contrato de exploración a ver qué tal vamos a ver a tirar por ahí la webcam está aquí arriba como tampoco tapa mucho solamente las órdenes y las órdenes las podemos ver por aquí yo las voy contando así que no os preocupéis bien pues a recoger verduras en cuanto podamos así que tenemos aquí a gente creo que aquí hemos puesto a dos humanos me parece que para cumplir la misión es más importante poner el humano por aquí podemos ir rotando la cámara ¿se puede rotar también con la Q y con la R? no con la Q y con qué letra más con la Z con la T con la mano con el pie no tengo ni idea se tiene que poder rotar tenemos más humanos de hecho vamos a asignarlos a todos a trabajar que recojan bien de comida que la comida va escaseando si está bajando se ve aquí la flechita en rojo está aumentando la cantidad de recursos de artesanía y también la de combustible pero no la otra recursos de artesanía son las fibras vegetales vale entiendo que en base a cosechar las verduras quizá habrá que ir viendo eventos en claros más de la wiki vamos a poner aquí dos persónicas más dos humanos más a trabajar ahí bien perfecto vale así de marcar los recursos todos los del mapa solamente los de esta región lo de este claro parece que tampoco hay más recursos por aquí con lo cual entiendo que sí que son esos aquí tenemos ya esto listo a ver qué nos está diciendo esta alerta que es no hay depósitos de recursos al alcance del edificio pero el almacén sin embargo sí que está puesto ahí ¿verdad? no hay depósitos de recursos a ver qué me dice vamos a clicarle aquí el almacén está vacío vale no hay depósitos al alcance de este edificio vale hay que ponerlo cerquita de las verduras ¿se puede mover el edificio? se pueden mover es súper práctico la verdad porque claro sobre todo cuando estás aprendiendo imagino que sea una mecánica del juego así en general mira podemos colocar por aquí está súper cerquita me parece bien así no le tenemos que mover mucho ¿se asignan los trabajadores? ¿siguen asignados? correcto pues a recoger verduras ahí del suelo y los lagartos podemos ver dónde trabajan en el futuro la verdad que no tengo muy claro este claro deberíamos abrirlo también y verlo porque puede ser interesante para enfrentar esa mecánica pero no sé hasta qué punto hay combate o no estamos de reputación en dos vale y impaciencia de la reina más que 0.15 por turno también o sea sigue aumentando la impaciencia aunque esté un pelín satisfecha bien vale hemos abierto el claro depósito de arcilla descarta con el botón derecho a ver puedo elegir uno de los dos o algo así no es sencillamente info entiendo ¿verdad? vale depósito de arcilla y más verduras o sea que las verduras no las cosechas se desaparecen sino que es un sitio donde trabajamos y se siguen regenerando por sí mismas genial la comida sigue decreciendo pero ya tenemos aquí trabajadores puestos recogiendo seticas y vallas me recuerda un poco los gráficos del League of Legends del LOL esas parpadeosas negras que parece como un mensajito aquí debajo parece que nos están diciendo algo en plan subliminal no los llego a captar 4 sobre 5 verduras en la base de forrajeros está aquí las provisiones de alimentos bien a ver si las conseguimos rápido y podemos seguir abriendo más claros en el bosque de hecho me gustaría como limpiar un poquito esta zona de aquí y traer estos árboles y ver si podemos abrir esos claros y hacer más hueco para nuestra ciudad me gusta eso de ir creando el hueco para hacer la ciudad poco a poco ya que no estamos haciendo nada sencillamente esperar las verduras vamos a tirar esto por aquí y otro caminito más que aunque no sea funcional no estoy seguro de que lo sea la verdad vale hay orden en lista para completar vamos a ir aquí arriba otra vez entregar que nos dan reputación 1 y más 1 en verduras no es mucho pero algo es algo objetivo el siguiente base de canteros para sacar piedra perfecto y arcilla y tu etano marino arcilla en base de los canteros hay que conseguir esto perfecto y palas de acero el beneficio más 1 para producción de arcilla genial y más 1 en reputación perfecto bueno pues ya tenemos aquí el edificio lo podemos seleccionar imagino bien base de canteros a ver dónde encontramos esos recursos vamos a buscarlos base de forrajeros no perdón no es esta es la base de los canteros y habrá que hacer más edificios para que se ponga la gente a vivir entiendo verdad dónde están estos recursos arcilla por ejemplo aquí hay un montón piedra no veo todavía bueno pues vamos a por la arcilla por ahora rotemos la cámara sé que se puede rotar la cámara con la Q pero solamente para un lado es un poco raro esperaría que la R fuese para rotar el otro porque claro es para rotar los propios edificios lo cual casi que me gusta pero es un poco un lío ¿qué me cuentas tú por aquí? recién llegados vale han sido enviados aquí por la corona ¿qué grupo prefieres que se quede? ¿un humano y un lagartito? o un humano o sea dos humanos y un lagarto 10 de verduras la comida sigue escaseando pero aquí también nos dan frío vegetal para artesanía plantación base de cosechadores y hacienda y huevos también unos poquitos huevos bueno no está mal verduras más verduras claro más comida o más gente la comida sigue habiendo 113 creo que no podemos sostener por ahí todavía no hay como mucha urgencia por hacerlo no parece venga vamos a seguir habiendo más claros por ahí a ver si encontramos más recursos tenemos las áreas aquellas quiero ver el tema de la misión otra vez para verlo bien base de canteros y arcilla bien perfecto pues entonces estamos en ahí aceleramos el tiempo que luego estudian rapidísimo y así ponemos a gente a trabajar ahí ¿quién trabajará aquí? pues en principio ingeniería personas ¿verdad? destilando bebidas eso luego primero trabajamos y luego destilamos bebidas y luego nos la bebemos más personas humanas por aquí y otra persona humana aquí a trabajar también y los lagartos están pues haciendo el lagarto la verdad que con el frío que hace tampoco le tendrán mucho ánimo de trabajar aquí todas las recompensas vale se van stackeando por aquí parece ser los lagartos protectores del fuego son expertos en ritos ancestrales más uno de terminación global vale o sea los gatos cumplirán un rol que no solamente construir y todo eso sino que tienen algún tipo de no sé dentro de esta cultura extraña algo más tienen por hacer vale más caminitos por aquí más caminitos por allí que esté todo más o menos perdón se me va la voz me voy a quedar un día pero mudo ya te lo digo hasta aquí perfecto y más vivienda vamos a colocar unas pocas más al final de recursos en cuanto a madera cuánta hay 306 madera 266 hay un montón perfecto pues unas poquitas casas más por aquí vamos a arrancar los caminos en primer lugar esto viene siendo bases forrajeros canteros vale están todas puestas camino alarguemos esto un pelín para acá no sé no he jugado lo suficiente la verdad para decir pues sí para hacer un buen juego pero por ahora lo que estoy viendo me está gustando lo veo como muy rejugable porque hay mucha toma de decisiones un poquito frostbank o algo así orden lista para completar vamos a ver cuéntame más entregar la gracia de la reina y 41 de arcilla las palas no perdón palas de acero porque he dicho 41 porque he puesto aquí no me pareció un 4 eso el punto base de cosechadores hay que hacer la base y recoger un poco de fibra vegetal perfecto nos darán como beneficio rico en fibra más uno para la producción de fibra vegetal muy bien y un puntito más de reputación genial estamos en tutorial todavía seguiremos jugando por supuesto para ver qué más tenemos por ahí y elegimos otro edificio nuevo base de cosechadores elegir fibra vegetal y juncos muy bien a ver dónde está podemos encontrar juncos en algún sitio base de cosechadores o sea nos marca recursos solamente bueno mira nos marca por ejemplo esto de aquí las florecitas aquellas las flores estas he rotado el mapa y es súper confuso porque había más flores esta es la vista original más o menos aquí había flores y aquí también mira pues ahí me parece un buen lugar para colocarla no es el más rico sí aquí hay tres y hay dos imagino que la producción depende de eso parece que quiere salir el sol tímidamente se clarea un poquito pero tampoco es una barbaridad aquello mira perdóname lo vamos a colocar por aquí por un asunto solo vamos a ponerlo hemos dejado un huequecito para el camino por allí sí genial así podemos colocar más casas y aglutinarlas todas por aquí que tampoco nos dice usa la determinación para obtener reputación bien por ponerse seguir poniendo luego más casas por ahí también vale se construirá este edificio vamos a trabajar y en cuanto la mecánica de la tala por visto es súper importante en el juego porque no hay aquí el icono del hacha entiendo que vamos lo convierte en algo importante que sigan talando árboles los castores están trabajando tenemos bien de castores en todas partes estos son capaces de llegar creo que sí ¿verdad? no 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 llegan estos solamente llegan a estos arbolitos hay que irlas desplazando para llegar a todas partes ¿veis? alcanzan a estos pero a estos de aquí no estos se han quedado como en un punto ciego así que no tenemos acceso tampoco vamos a poner más caminitos para terminar de cerrar un poco estas zonas y así lo dejamos claro para el futuro que no se quede aquello como totira o de cualquier manera y aquí nos quedan dos por dos dos celditas más para más casas en el futuro por ejemplo cosechadores ¿quién serán? pues entiendo que tienen que ser humanos que son los buenos con agricultura nos quedan dos de hecho así que uno y uno y quiero comprobar que en los leñadores haya tres y tres también aquí vamos a desplazar este de aquí arriba para que tengan acceso a las nuevas zonas de tala designadas y este pues casi casi que tan bien lo que pasa es que aquí estos recursos no van a impedir hacerlo ¿verdad? colocar aquí esta ah pues sí nos va a dejar ponerla por ejemplo o incluso aquí arriba me da un poquito igual mira ahí también me sirves además se cambia directamente no hay que esperar no tiene periodo de tiempo ni nos cuesta dinero con lo cual va a ser una mecánica importante va a ser una mecánica para utilizar bastante menudo de hecho aquí tenemos algo para hacer en principio si vienen tiempos especialmente malos puedes sacrificar bienes adicionales en el hogar para obtener efectos positivos cada tipo de combustible proporciona beneficios diversos como aumento de la velocidad de producción reducción de la hostilidad etcétera muy guapo esto mínimo de cuatro adornos de este tipo al alcance de este hogar vamos a poner los adornos para también tratar de subir el nodo camas de flores arbustos vallas de esquina a ver cómo queda esto vamos a rotarlo para colocarlo bien no porque no es ah no se puede construir en el propio templo y qué área de influencia tenemos toda esta área hacemos un jardincito por aquí o algo así para no se sabes vamos a malograr un pelín de espacio pero por poner un pelín de decoración ponemos aquí unas vallas aquí otras y ahora decoramos esto un poco solamente que no subimos madera es tan pequeñito el texto del coste de madera o sea que yo tengo una pantalla de 27 pulgadas y no lo veo o sea que vosotros en el móvil no tendréis ni idea de lo que pone ahí pero ni de broma poste de lagartos santuario de fuego la simetría me va a matar al final me va a matar pero fuerte hacemos un caminito por aquí en medio es imposible claro zona asimétrica tenemos una recompensa para recoger barriles no se puede colocar aquí tampoco hacemos una valleyasta que no se puede transitar por esa zona y comprobamos si de hecho es transitable porque a lo mejor lo sigue siendo no tengo muy claro vallas 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 y hacemos un jardincito luego en la parte central o algo así así podemos subir el nodo este luego quizás hagamos algún camino que lo cruce pero por ahora con hacer aquí un solar a mí me vale a ver qué tal ya podemos aumentar esto nivel actual campamento reunidos alrededor de la hoguera los pobladores mantienen la moral alta más 12 de determinación global resistencia del hogar antes de estar de la podredumbre a la podredumbre otra cosa más que tener en cuenta bien y para mejorar esto que nos hace falta bueno construir 8 de 4 15 de 8 vale me gustaría saber qué necesitamos para subirlo de nivel aquí tenemos otra pestañita hogar pequeño el corazón del asentamiento está protegido por la llama sagrada los pobladores se reúnen aquí para descansar comer y recibir vestuario si se apaga el fuego la gente perderá la esperanza bueno aquí trabajo un lagarto porque evidentemente en los climas en las zonas cálidas está mejor lo podemos mejorar el nodo vamos a ver la recompensa ya tenemos por aquí lista siempre clico y luego hay que ir arriba pero bueno vamos a ver rico en fibra perfecto entregamos esta la siguiente que nos va a pedir mejora el taller rústico perfecto vale vamos a ver otra mecánica más bueno pues una pequeña zona por ahí no sé si en decoración voy a intentar poner aquí camas de flores o algo así veis está sí está un poquito justo el tema porque no podemos colocar estas zonas ya están ocupadas porque las vallas ocupan una celda de estas hay algo que sea un pelín más grande arbusticos por ejemplo como un jardincillo algo así un poco feote poste de lagartos ¿para qué sirve el poste de lagartos? nos pide un montón de cosas entiendo sí nos pide más cosas no podemos hacer el poste de lagartos sin embargo el santuario de fuego tampoco no lo podemos permitir y entiendo que va a gastar combustible de hecho si lo planteamos barriles no pero me parece un poco una marranada y si ponemos banco se pueden entrar aquí los chavales a fumar por no lo sé vamos a poner unos arbusticos por aquí también no pueden pasar no pueden pasar aquí hemos hecho la zona inaccesible completamente de hecho vale 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 pues otra mecánica a tener en cuenta si hay vallas no se puede entrar evidentemente vamos a quitar esta de aquí y que puedan entrar a trabajar ahí dentro bueno vamos a ver 8 de 6 ¿qué nos señala esto? esta flechita en rojo determinación actual 8 determinación objetivo 6 es demasiada determinación pero de eso nos da reputación de eso la reputación está subiendo vamos a ver el siguiente taller rústico puedo producir tablones, telas y ladrillos ¿en función de qué? lo iremos descubriendo vale elegir vamos a ver el taller rústico ¿dónde anda esto? industria vamos a abrir una nueva pestaña aquí donde trabajarán entiendo que también está gente que son expertos en ingeniería ¿verdad? el icono se parece por lo menos se parece es una rueda dentada al fin y al cabo taller rústico no tiene área de defecto vamos a ponerlo cerquita de las casas que es donde entiendo que van a trabajar y a ver si nos da recetas para generar para producir historias aquí no se va a poder entrar de ninguna forma ¿verdad? o quizás que no hayan asignado faltan uno más materiales tablones evidentemente o sea que igual sí que se puede acceder voy a sellarlo vamos a dejarlo cerrado para ver si se puede construir o no pero claro nos faltan tablones de hecho podemos hacerlo haberlo hecho más bonito rapela primo permití una gilipollez una gilipollez como un piano de cola yo que sé mis tonterías mis manías y mis cosas llámame loco vamos a hacer esto un poco más bonito hombre que cuesta cuesta gratis casi ¿vale? ahí estamos vamos a darle como un poco de ¿sabes? en lugar de una zona de cuadradota y ya está a ver nos queda aquí algún señor de estos un castor para asignar podemos quitarlo todo el bosque que hay un montón de combustible del taller de taladores vamos a quitar a este señor y lo mandamos al taller de artesanía también a ver si podemos generar algo tablones límite bloqueado por ahora producir cuesta más tiempo y recursos porque el equipamiento de este edificio no está preparado para esta tarea vale genial las telas tampoco bien bueno pues habrá que irlo preparando no sé muy bien cómo pero iremos viendo ¿los lagartos no sirven para algo? no de hecho lagartos cuanto menos tengamos por ahora mejor porque parece que lo único que hacen es rascarse lo que vienen siendo los y ya está y los recursos se estaquean está aumentando la comida lo cual es genial las tarea de construcción se van estaqueando por aquí a ver tenemos acceso para ver no bueno sí piezas de construcción tenemos seis son difíciles de producir en un ambiente de esternostil es interesante bueno ha llegado alguien más vamos a ver quiénes han venido de nuevo dos de estos y un lagarto o uno y uno y uno dos dos vamos a traer a los de estos que los hemos quitado del bosque a ver qué tal y aquí nos aparece otra cosita más un elemento clave línea de entrega de fibra 15 unidades de fibra vegetal por minuto línea de entrega de huevos 15 unidades de huevos por minuto hombre la comida sigue aumentando los materiales están un poquito más escasos y como esto se gasta en el taller que hemos puesto de artesanía vamos a elegir la fibra nos la van a dar por minuto verdad va a ser gratis o sea va a ir lloviendo del cielo es como un beneficio que tenemos mágico muy bien ciérrame esto seguimos avanzando se va a estacar todo por aquí debajo bueno habrá que ver no sé cuánto dura la partida la verdad no sé si después de esto pasaremos a otras cosas más arcilla que hay por ahí genial perfecto nido de pájaros tormenta vale aquí es donde vendría interesante prioridad podemos cambiar la recolección con qué con la base de recolectores y la base de tramperos base de tramperos tenemos ya cosechadores no bien o sea lo que podemos hacer es quizá poner esto aquí hemos dicho cosechadores ¿verdad que sí? base de recolectores perdón no de cosechadores recolectores no tenemos todavía porque los forras no no son estos vale pues ahí iremos recogiendo huevos será nuestro alimento básicamente vamos a abrir uno de estos claros el gordote que me lo voy a dejar para otro día que me da como miedo ¿sabes? vamos a intentar abrir ese claro a ver qué más tenemos por aquella parte y vamos a ir abriendo huevos para ampliar la ciudad por ahora me está gustando bastante la verdad no lo quiero vender quiero decir yo no gano nada con esto no es ni una promo lo estoy jugando y diciendo lo que veo y ya está ¿vale? así que teniendo todo en cuenta sencillamente si me gusta lo digo y si no me gusta pues lo digo también tenemos ahí como una rueda movida por una corriente de agua perfecto para bueno para generar material y tenemos ya recursos seis de recursos tenemos solamente esto no estamos produciendo nada por ahora a ver qué podemos hacer aquí bienes producidos vale si hemos generado algo de tela y algo de madera también madera podemos quitarlo de aquí fibra vegetal vale las telas eran con fibra vegetal entiendo como si fueran de cáñamo o de lino o algo así claro de hecho estos eran campos de lino ahora que recuerdo muy bien vale vamos a abrir aquel claro también vamos a ver la siguiente misión que nos pedía exactamente dos de cuatro dos de cuatro y tablones no sé por qué no estamos haciendo justamente tablones que es lo más sencillo porque hay un montón de madera quizás necesitemos otro taller de artesanía pequeñito a ver lo podemos plantear porque tenemos aquí trabajadores libres dos vamos a plantear uno y si hay que quitarlo lo quitamos luego verdad total son casi casi gratis base de trasladores estaba aquí en ingeniería taller rústico vamos a ponerlo a espaldas del anterior por ejemplo aquí perfecto ¿se puede priorizar la construcción? no no se puede priorizar la construcción sí se puede priorizar la construcción de hecho está aquí perfecto ¿quién construye? por cierto los lagartos van a traer material ahora los hombres lagartos estos maravilloso y tienen que hacerlo por la parte de la entrada parece ser bien hemos construido esto y aquí nos siguen faltando materiales que son tablones a ver si conseguimos ahora tenemos ya ladrillos perfecto tenemos tela y pronto habrá tablones entiendo entiendo que sí entiendo vamos espero que sí tablones podemos hacer algo por aquí esto es clicable podemos dejar de producirlo si queremos con lo cual podemos alternar la producción de los talleres eso está bien vamos a poner por ejemplo aquí más castores y aquí más castores también otro castor por favor señor quitadme las telas y los ladrillos y hacerme solamente tablones en este de aquí abajo a ver si conseguimos completar la cuesta que haya de los tablones no lo estáis viendo porque tengo la cabeza está en todo el medio mañana pondré la webcam aquí mañana voy a mover la webcam porque está horrible lo siento tablones en taller rústico ladrillos en taller rústico de todas formas no lo podéis ver por aquí que carajo no os cuesta nada verlo 2 de 4 4 de 4 y 2 de 4 perfecto nos darán piezas y la mejora del taller rústico que será para fabricar más cositas luego fetén oye pues ha crecido la ciudad bastante en este día sobre todo es que la música acompaña un montón el ambiente lluvioso el estilo gráfico no sé me está como gustando sinceramente a todo el campamento no podemos subirlo desde aquí solamente necesitemos algo ¿verdad? algo nos hará falta quizá mejorar el taller del cantero es posible 4 de tablones no de ladrillos y tablones tenemos 0 pero estamos produciendo tablones aquí en principio ¿verdad? ahora sí estamos produciendo tenemos 8 de madera procesándose para hacer tablones que de cada uno en principio salen 2 entiendo bueno vamos a ver aceleramos el tiempo un pelín que corran algo más aceleradme ahí a velocidad máxima a ver cuánto tardamos en hacer los tablones si salen o no salen tenemos 0 cuesta un montón de producir hemos visto aquí que cuesta un montón no tenemos tampoco una indicación de por dónde vamos haz clic para cambiar podemos cambiar las producciones también piedra ok juncos y cueros ah a partir de que se fabrica muy bien muy bien muy bien me gusta eso hemos completado ya la orden la lista esta y tenemos la madera lista perfecto nos van a dar también el nuevo edificio que es el la mejor el taller rústico maravilloso y lo siguiente los claros peligrosos abrirnos camino hacia el claro las habilidades ancestrales y luego las bolsas de ámbar hay un montón de ingredientes pero te lo van como introduciendo tan poquito a poco que no abruma es como bien vamos bien vamos despacito no estoy agobiado porque hay 70 cosas de repente y me las tengo que comer todas de golpe vale casa de humanos edificio específico para humanos tenemos más castores que humanos por poco hay 8 humanos y 9 castores o sea estamos ahí casa de castores de un hogar número de plazas 2 número de plazas 2 no cabe mucha gente hay más castores que humanos por ahora con lo cual vamos a por los castores y aparecerán por aquí el refugio en principio claro cabe más gente pero no es lo suyo lo suyo es poner estas y podemos replantear los edificios no vamos a colocarlo por aquí y vamos a ir tirando abajo los anteriores que me pides para construirlo 8 de tablones vale hemos abierto todo claro por ahí arriba ojo aquí que hay requisitos recompensas castor nuevas llegadas o enviado a ciudadanía 10 de ámbar todavía sobrevivientes en la zona esto entiendo que fuente de alimento común se obtiene la granja pequeña entiendo que estas gentes esto que es por cierto nido de gusanos lenguados para los recolectores genial cada vez que cambie la estación pega ese parpadeo a negro pega ese pequeño parpadeo vamos a asignar aquí unos lagartos no creo que sean los mejores desde luego que no acampamento pequeño no está activo no te preocupes que vamos ya unos lagarticos que trabajen que no están haciendo nada hombre por dios que por no se me mojen ahí un poco entonces si no he construido todavía no nos faltan los tablones lo generamos muy despacito los tablones pero bueno tenemos en la producción que es cuestión de esperar tampoco quiero acelerarme mucho y en cuanto a combustible madera me da la sensación que hay una barbaridad 449 vale no hay árboles cerca la base de los taladores lo que vamos a hacer va a ser derribar una nos devuelven recursos o no tengo curiosidad así dos de piezas nos devuelven y este campamento se nos ha quedado completamente desvinculado ya de la zona está demasiado lejos con lo cual vamos a tirarnos por ejemplo por aquí por aquí para llegar a aquella zona esto aquí y esto vamos a desplazarlo vamos a colocarlo con la M de mover genial aquí arriba por ejemplo rótamelo y póngamelo por ahí bien 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 los batidores se esperan en campamento pequeño investigar correcto ahí vamos a conseguir más gente poquito a poco y ahora nos quedan ingenieros también libres que son aquí castores quedan tres trabajadores libres para poner más cositas hay algún edificio que nos den ahora no y en aquí tampoco hay nada viviendas para poner más pero tampoco quiero base de forrajeros cosechadores y canteros la comida sigue subiendo con lo cual lo que tenemos que hacer ahora por cierto hecho yo aquí la del indio porque esto es una tontería es mover esto colocarlo por aquí y abrirnos paso hacia el claro claro ¿cómo? has hecho un juego de palabras malo rapela no ha sido sin querer te lo prometo no era mi intención mira hay que desplazar un pelín más la carretera porque no tenemos alcance que las carreteras no son necesarias solamente por mantener un poco de coherencia en la construcción y tal creo que ahí nos va a caber el campamento este vamos a moverlo de sitio y abrimos claro hacia el bosque oscuro aquel que sabéis lo que voy a hacer voy a alargar este capítulo un poco más porque me da la sensación que después de hacer esto vamos a pasar a una nueva pantalla o algo así si nos vamos a 40 minutos ya loco vámonos a todo meter vamos a tratar de estos árboles vamos a cancelar la tabla de estos vamos a entrar por el sitio más sencillo vale que es por aquí directamente flap ahí entramos ¿qué me pedías para este objetivo? por cierto tablilla ancestral vale imagino que la encontraremos en los claros peligrosos eso es vamos a abrir entonces este claro peligroso a ver qué encontramos y cuanto antes lo veamos mejor me da la sensación que es como la primera intro vamos a dejar el capítulo aquí mira han podido construir esto sí que pueden pasar por la parte interior maravilloso aunque nos quedan estos huequecitos ¿qué me das tú? ¿das algo? cuanto más crezco en el asentamiento más demanda de belleza y los adornos se usan para mejorar los nodos vale aunque tampoco veo un sitio donde no se especifica cómo de feliz está la gente imagino que lo veremos se pueden mover los adornos pero claro aquí estas celdas están ocupadas recién llegados te esperan hola ¿dónde andáis? dos persónicas y un lagarto y tres de piedra voy a tirármela por las tres personas que los lagartos por ahora no tienen trabajo no sabemos en qué ponerlos a trabajar ¿cómo va el tema del campamento? lo hemos fundido y se han incorporado entiendo a esta gente ¿verdad? sí porque hay cuatro libres muy bien ¿esto para qué campamento es? recolección base de forrajeros perfecto podemos recoger huevetes de aquí si queremos sí o sea huevetes insectos que apetecen unos insectillos ahí maravillosos venga a tardarme eso es bosque rápidamente primos que no vamos vamos con prisa ¿vale? esto claro imagino que se va como llenando de material luego se vacía vamos a poner otro castor quedamos ahí uno en el paro y no está la cosa para eso dos humanos en la base de canteros piedra estamos generando ¿verdad? la tenemos por aquí por eso somos entre la piedra esa arcilla no piedra como tal piedra veremos en algún lugar entiendo vengamos a tomar esa zona rápido podemos de hecho he demolido el taller anterior de Tala pero si volvemos no va a caber aquí ¿verdad? no va a ser imposible podemos colocar aquí en un pegote si lo coloco aquí funciona igual me pregunto vendrán a construirlo vendrán los lagartos vendrán a otras gentes mira ahí vienen más castores van a trabajar aquí se llevan la madera y la está quedando en el almacén que está allí arriba genial el máximo zoom es este que para mí está sobra sobra zoom quizá me falta un pelín de zoom hacia afuera no sé son cosas que yo le doy un montón de vueltas es como ¿puedes por favor poner un pelín más de zoom para afuera? ¿sabes? que lo vea yo más lejos que es una tontería edificios de la ciudad tenemos aquí y producción de comida para la siguiente va a ser me apetece no sé me está gustando la verdad me apetece un montón grabar el siguiente episodio de esto ponme aquí a este señor ponme aquí a este otro señor y aquí ponme a otro señor más va tenemos prisa por las noches no duermen según estamos viendo y es cuestión de tirar los refugios abajo y hacer casitas ahora para los castores abrimos el claro santuario ancestral descarga con el botón derecho no quiero yo descartar nada en principio ¿qué es esto? amenazas 026 maldición de los ancestros evento en claro perturbar las ruinas de la gran civilización puede ocasionar graves consecuencias mata a tres pobladores aleatorios así a lo loco o sea te los matan y se acabó la historia vale vamos a traer aquí a los lagartos me los imagino más recio quiero decir tienen pieles de escamas ostras espérate guapísimo sale ahí van como a cazar su alma ¿a quién le toca? esto es como la lotería pero vale pues mira ahí le ha tocado a uno y ha aparcado un humano de profesión cosechadora ha muerto o sea literalmente se muere ni a tomar por culo guapo va a ser los canteros no hay depósitos cerca nos hemos fundido la arcilla la arcilla sí que se consume vale pues habrá que desplazarlo evidentemente y colocarlo en otro lugar que puede ser aquí arriba está un pelín tirado de cualquier manera por ahí directamente lo digo rapela tampoco veo piedra en este mapa seguramente en el siguiente lo haya igual me estoy yo calentando y no hay arcilla en otro mapa solo yo pete todo saber qué cosa podemos rotar esto hasta aquí que ahí seguimos cosechando y teniendo acceso al camino sí vale y esta historia estamos investigándola en principio ¿verdad? recompensa la tablilla perfecto y ojo porque tenemos en 5 minutos 16 mueren 3 más ostras pues está interesante esto está tenso años lloviz en la siguiente claridad en 5 hostilidad del bosque años más 30 pobladores más 50 hogares los hogares quitan vale 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 interesante cumple tus órdenes ¿a qué te refieres? sí sí estamos en estamos en no te agobies yo no me agobies que me agobio quítame esto de aquí quítame esto de aquí que los hogares protegen a la gente lo cual tiene todo sentido en el mundo casas de castores vamos a poner la entrada por donde toca y aquí otra más y de hecho debemos poner como un cubo lleno de casas o sea debemos poner casas a lo loco si dejamos aquí un huequecito 1, 2 y por aquí podemos tirar otro más se nos va a quedar ahí ese lino pero no pasa nada el lino imagino que sí que al cosecharlo no se malogra sino que sigue existiendo y castores tenemos ¿cuántos? 10 o sea que deben falta si son 5 casas mínimo para los castores vamos a poner casa para todos los castores y así bajamos la peligrosidad del bosque el lino no lo podemos cargar no, no se puede no lo puede llevar por delante humanos 8 bien pues humanos 8 vamos a ver más viviendas no tenemos la vivienda de humanos claro ese es el problema esto bajará la peligrosidad del bosque un pelín estamos investigando esto aquí bien los lagartos bien a ver podemos hacerlo eso rápido están teniendo como material ¿verdad? o algo así los veo ¿qué hacéis exactamente? pulular por aquí 26 segundos tenemos listo me ha gustado eso de que se muera ni punto o sea la maldición caza sus almas no hay rivales que nos ataquen sencillamente le pilla la maldición y a tomar por saco se acabó la fiesta aquí no he puesto a nadie a trabajar por cierto y hay humanos de sobra humanos y humanos por favor bien vamos a bajar la peligrosidad del bosque hogares 1 es que el hogar es esto el hogar es esto claro no son las casas vale 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 no sé me lo estaban explicando muy facilito cumple tus órdenes imagino tenemos la tablilla ya porque hemos tirado el templo abajo sí aquí lo tenemos está resaltado entregar ni a no ni a asentamiento completado pues eso quería terminar en el primer capítulo una cosa entera contenido desbloqueado base de canteros hogar pequeño vale lo que hemos hecho perfecto y recompensas 10 la moneda básica del reino los trabajadores están dispuestos a trabajar a cambio de comida para sus familias bien nivel 1 se centra de experiencia de 100 podemos haber conseguido más por lo visto habría una prueba más de tus habilidades perfecto vale y comenzamos un nuevo mapa y repetimos la historia pero que hay aquí hay más recursos para más edificios y hemos aprendido las mecánicas más básicas maravilloso oye pues está interesante lo que vamos a hacer para dejarlo por aquí se va de un pelín largo nos veremos en el siguiente nos están contando aquí unas cosas pero ya luego te leo primo nos veremos en el siguiente que es dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto